Bien Valen, cambiándome la remera. Primero quería destacar eso. Espera ahora viejo. Bien, ahí como estoy, la cadera se le va a dar hacia el otro, la cadera se le va a dar hacia el otro, buscando la amplitud. Movimiento. Bien, 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 hacia el lado hacia el otro. Más abajo Nico, más marcado, dale más al aductor. Ahí va. Mi parte tiene bastante pelota. Bien, llevo la rodilla al pecho, llevo la rodilla al pecho, sí. Alternando con un saltito, el gordito, bien. Como los brazos, la acción de los brazos, siempre acompañando. Bien. Hola, conectando. Ah, le cierro la pierna hacia afuera, pie para un lado, pie para el otro. ¿Cómo le va conectando? Hola, hola. Hola Diego. Bien extendido, bien extendido, agarro de la pared. ¿Cómo anda Diego? ¿Cómo anda Diego? Hola, está gorda. ¿Cómo anda Mati? Hola Ale. ¿Cómo le va Diego? Hola Pablo. Hola, está gorda, hola Toto. ¿Cómo termino? Excedido, sigo adelante y atrás. Me sigo agarrando. La pared, sí. Es para hablar. Es para hablar. Es para la otra. Comuna. Tres veces más, han tenido los síntomas de alergia. Es para hablar más. Quedan tener el tipo de radiación. Con la pared, dale, Alexis. Con la pared, dale, Alexis. Ahí está. Sí, con la pared, con la pared. Dale la extensión desde la pared. Venga, termino. Ahí está, sí. Autor hacia afuera, sí. Hacia afuera el adductor. Una pierna ahí con la otra. Venga, Fernando. No, Toto. Cambiate ese trapo una vez, Toto. Por favor. Bien, hacia adentro el adductor. Hacia adentro. Encima la cantidad de ropa de racing que tiene es terrible. Tiene todo. Como si fuera hincha. Peor todavía. Me hace la ropa de racing y me da la ropa por eso. Pero si no tuviese paso, qué sé yo. Dos, tres pasos hacia adelante, sí. Rodilla al pecho, dos, tres pasos, rodilla al pecho. Vamos, Nico. Vamos. Bien, cambio. Extiendo ahora hacia adelante. Extiendo hacia adelante. Sí, lo mismo. Dos, tres pasos. Se extiende la pierna hacia adelante. ¿Qué pasó con Rafa, Grego? No, no. Ya termina. Ok, ok. ahí nomás voy a dar punta de pie reboto a hacer un pie voy al otro pie ancho de hombro, sí, ancho de hombro de las piernas voy rebotando ahí en el medio me balanceo, sí, levantando la punta del pie hacia el lado que voy me balanceo levantando la punta del pie hoy no hay baile, ni yo, yo Diego, ¿estás contento? un momento, Diego hoy es tu día, Diego bailecito, baile igual que Diego ahí nomás, ahí nomás ahí nomás, sí marco bien SOAS con acción de brazos sí, 10 por pierna voy a marcar la acción de los brazos sí no necesito hacerlo rápido sí, marcado para ir activando lo que es glúteo para ir activando lo isquio SOAS PUBIES si hacemos 10 vamos Nico, dale marcadito, marcadito yo hago los brazos SOAS bien, Mati te agorda, Jeval eso, bien, perfecto Mati perfecto Mati, no dije nada ahí salgo donde estás envejezto con los brazos salgo levanta la mano derecha la derecha, la pone bien bien ¿listo? no, no bien bien, ahí como estoy, sí la perna adelante la otra atrás extendía, sí pues extiendo sí, flexiona y extiendo sí dándole enfoque a las articulaciones de la rodilla despacito sí, también hacemos 10 con una pierna 10 con la otra bien, bien, bien despacio recién estamos arrancando la entrada en calor había empezado a correr Juan estoy desquiciado quiere correr Juan bueno, vamos a hacer correr eh, profe, vieron que los cuatro arqueos de Boca dieron positivo sí ¿los de quién? ¿los de Boca? 20 dieron positivo 20 dieron positivo sí, pero los cuatro arqueos yo acabo de ver los cuatro arqueos por eso no hay bien ahí nomás, sí mirá miráme ¿ves? sí rodilla al piso mano sí al lado de los tobillos sí pierna que tengo apoyada en el piso brazo hacia arriba hola Rafa ¿lo ves? sí voy de nuevo pierna que tengo apoyada en el piso sí sí, tengo la pierna derecha apoyada en el piso brazo derecho hacia afuera bien extendido abajo ok hola Islas roto del banco y le damos una buena movilidad a la KL al tórax sí sí, hacemos 10 y cambiamos ¿se escuchan? sí ponen una pierna adelante como si fueran hasta acá ¿vale? sí ¿se escucha bien? sí, Juan se te escucha una pierna adelante como si estuviera si me hubiera tocado breve bien bien perfecto ahí está donde está ¿listo? bien me siento me siento me siento vamos ahí con la movilidad de la cadera así hacia un lado y hacia el otro ¿se la conocen? hacemos 10 para un lado 10 para el otro posición de S ahí bien bien ahí sabemos dónde está listo bien perfecto me siento ¿sí? me siento sobre las piernas me siento sobre las piernas ahora se me ve algo ahí está muy oscuro algo se ve Papá Noel bien ¿qué voy a hacer? sí me siento sobre las piernas ¿sí? me levanto y tiro la cadera hacia adelante sin levantarme del piso ¿sí? así como estoy de rodillas tiro la cadera hacia adelante me siento tiro la cadera hacia adelante ¿sí? me siento tiro la cadera hacia adelante disociando bien marcada lo que es la visora de cadera hola maestro bien vamos 10 dale ¿cómo anda? duarte vamos 10 agarrate la mano de la cadera diferencía bien ese movimiento sigue cadera sentate sobre la rodilla sentate sentate y levantate Nico sentate y levantate eso ahí va eso perfecto holi ¿qué hacen Nico? sí holi holi ¿cómo es? no, no estabas haciendo bien lo que pasa que apareció Nico Pérez ah como me dijiste que es Nico digo Nico Pérez no, no, no se apareció bien bien me da vuelta así puente de glúte en la pierna bien extendida la pierna un ojo dinámico 10 con una pierna 10 con la otra bien derecha la pierna bien extendida ¿se me escucha bien? sí Juan ¿cómo? el puente de glúte en la pierna agrego 10 con la una 10 con la otra no entiendas lo que estoy diciendo no entiendo frente de glúte Juan más más marcado Vesci más marcado no te apure a nadie eso ahí va ahí está Juan vamos Alexis bien extendido Santino bien una pierna arriba a seguir está perfecto bien avistamos que está bien ahí sí una rodilla apoyada en el piso la otra pierna extendida atrás sí brazos extendidos ataco hacia adelante sí con la pierna la rodilla del pecho extiendo la rodilla del pecho sí lo mismo mantengo dos segunditos cuando voy bien Messi pero apoyada en la rodilla ¿cuál era la de apoyo o la que va? no no la que tenés apoyo en el piso en el piso de Santi va de nuevo como una posición de plancha alta nada más que apoyo la rodilla apoyo la rodilla en el piso la otra en el aire va la rodilla al pecho sí extiendo y va de nuevo sí como si fuera la técnica de carrera en la pared hola Durazno me va Durazno hola Durazno no escuchaba como es ahí va de nuevo como si fuera una técnica de carrera en el piso sí apoyo la rodilla ataca la pierna la rodilla va al pecho ahí no sé si se ve ahí ahí va la rodilla al pecho y vuelvo siguiendo hacia atrás la otra pierna apoyada en el piso sí la rodilla apoyada en el piso listo bien lo mismo lo mismo la pierna va hacia afuera sí hacia afuera va la pierna vuelvo al medio hacia afuera activamos bien glúteos como un perro meando hijo ahora sí es el perro meando hacia afuera vamos que hoy día hay pelota no no vale cuando es un perro meando no es que tiene que levantar sí ataca ahí va la pierna de atrás hacia adelante sí pero hacia afuera hay que tener que levantar era un perrito en serio vale mechi la pierna va hacia adelante sí hacia adelante ataca hacia afuera qué hombre me la pegué contra la cama sí te vi bien igual no estoy grabado igual espera yo hice 15 bueno en realidad son 10 por pierna pero bueno hiciste 15 o sobraron 5 o faltaron 5 por ahí hiciste 7 y medio como Rafa con 1 y medio batería bien 1 y un cuarto ahí como estamos hacemos 5 sí extendida la perna sí posición de plancha alta una perna arriba sí la otra al pecho sí hacia atrás al pecho hacemos 5 y cambiamos la perna luego no entendí un carajo no era eso ¿entendiste luego? sí sí entendido se quedó mirando la pantalla como diciendo 5 con la otra yo no entendí Pablo posición de plancha alta y ahí listo una rodilla al pecho cinco rodillas al pecho con una perna reseña bien bien vamos arriba vamos arriba vamos a estar ahí activos activos media sentadista activos jugando el tenido marco hacia adelante con un pie con un saltito bien explosivo se tiene que notar la explosión el gesto de carreta como si te fuera a acelerar con una pierna cuando te digo cambias con la otra ahí una pierna con la otra no termino no está en el aire siempre los dos apoyos en el piso ahí no entiendo ahí que Grego como si fueras a acelerar Grego hace una que terminás con una estocada con los brazos la acción de los brazos para acelerar ¿se entiende? sí ahí cuando lo haga uno me veo mira Toto Toto tiene una energía listo media sentadilla activo media sentadilla activo dale dale media sentadilla activo media sentadilla activo listo 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 vale con una pierna dale bien vuelvo 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 bien con una pierna y con la otra listo con la otra listo activo 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 va bien dale volve a posición dale 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 va con la otra dale Nico, terminá como si fueran unas tocadas ¿Listo? Dale, 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 activo, activo Va, dale En R tiene la pelota ahí, está metiendo una presión Sí, 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 va todo con pelota Igual lo digo, no te preocupes ¿Listo? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Bien, dale Bien, bien, bien Última de esta, última de esta ¿Listo? ¿Listo? Va, dale Bien, perfecto Bien, Valen Muy bien, Valentino Bien, mirame Sí, lo mismo Nada más que vamos a cambiar ahora El sentido En vez de ir hacia adelante Vamos a hacer el ataque hacia afuera, el de costado Cuando te iba ahí activo De costado, girás el tronco Terminás ahí con la acción de los brazos Se tenés que notar que sirve el tronco, ¿sí? Si voy a ir hacia la derecha ¿Sí? Acá con la derecha Mantengo ahí dos segundos Y vuelvo Y el tronco tiene que girar Lo mismo, para un lado Vuelvo en medio Cuando te digo, para el otro lado ¿Listo? A ver que metemos todo pelota ahora ¡Júbal! Activo, media sentadilla Media sentadilla, pero activo Media sentadilla, pero activo Con los brazos ahí, activo Con los brazos activo Con los brazos activo ¡Va, dale! Girá el tronco, girá el tronco, girá el tronco Bien, vuelvo, dale Muy bien, vale Dale, 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 dale Activo, 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 activo Valentino, activo ¡Va! Sin los brazos adelante Activo, activo, activo Como si fuera a arrancar Como si fuera a arrancar Tengo que estar activo, ¿sí? Te quiero hacia un lado Perdí la pelota Tengo que girar para el otro lado Tengo que cambiar de dirección Muevo el cuerpo ¡Va, dale! Bien, pausa Pausa, mirame Si yo estoy así Yo estoy esperando así El cambio de dirección La pelota, el desmarque Estoy esperando así Está haciendo la genkirama, vale Claro, ahí, activo Activo, activo ¿Listo? Listo, vale Activo Vamos activo, vamos activo Vamos activo, vamos activo ¡Va, dale! Gira el tronco, gira el tronco Y ataca Eso, ahí va Bien, va de nuevo Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Va, dale! Bien, eso es, Nico Bien, dale Dale, 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 dale Activo, 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 activo Tampoco bailando, Juan ¡Va, dale! Bien Ahí va, dale una más Cuidado, Juan Bien, bien, bien Va De tronco al piso, sigo, Juan Bien, bien, pausa Última variante Ya siguen con Ale Fútbol Fútbol Pelota Nosotros cuando volvamos a entrenar Ni en pedo nos vamos a hacer los testeados Pero ni en pedo No, no creo No Y si soy muy chico ¿Qué tienes? Bien No sé Bien Último, ¿sí? Primero Vamos a hacer acción con mirada ¿Sí? Ataco hacia adelante Primero ¿Sí? Si ataco con la derecha Ataco con la izquierda Hacia afuera Lateral ¿Sí? Tienes que girar el tronco ¿Sí? Activo Ataco con la derecha Ataco con la izquierda ¿Sí? El cambio tiene que ser explosivo ¿Entendió? Sí Ok, listo Vamos, dale Arriba, arriba, arriba Último Activo, dale Dale, dale, dale Dale, dale, doctor No hay problema Listo Va, dale Va, va Bien Hacia un lado Y hacia el otro Sí, combinado Hacia adelante Y hacia el otro Al costado Hacia adelante y lateral Listo Va, dale Bien, Grego Ahí va Bien Dale, dale, dale Dale, dale Uno, dos Uno, dos Uno, dos Así tiene que ser Dale Bien, Messi Sí, Messi Marcado Como si fueras a acelerar Como estás acelerando ahí Me estás moviendo la pierna No más Listo Es arquero Dejalo tranquilo Es arquero Va, dale Bien, vale Bien, vale Dale, dale Dale, dale, dos más Listo Va Bien Último Activo Va Bien Pausa Se quedan con Ale Fútbol Bien Vamos a preparar los cuatro colores Uno al lado del otro Y vamos a Tocar la pelota Parte divertida con pelota Vamos a trabajar de la siguiente manera Presten atención Van a acomodar El celular Este celular Este celular es un iPhone Los cuatro colores Un celular un poco cuadrado igual Sí, sí, sí Una tablet Ustedes Como le agrego La pelota Y otra tortuga Trabajamos celular Cuatro colores Ustedes La pelota La tortuga Vean cómo gira esto Esta tecnología Alemania Vean Tecnología europea Europa Como el otro día Lo que le mandé Alemania Ale La parte de activación Vamos a trabajar sobre la visión periférica Vamos a tocar La tortuga que corresponde Sin mirarla Digamos Voy a Nunca dejo Nunca pierdo de vista la pantalla Toco la tortuga que corresponde Giro y traslado ¿Se entiende? Sencillo Para empezar Hola Ale ¿Qué hacemos? Vos en principio Cambiate la remera Prepará cuatro colores Un al lado del otro La pelota atrás tuyo Y un cono atrás Bien Vamos a tocar El color que corresponde Sin dejar de mirar la pantalla Lo vamos a registrar Con la visión periférica Giro y traslado ¿Se entiende? Sencillito para arrancar Me preparo Toco el color Sin dejar de mirar la pantalla Y sin mirar el color Sin agachar la vista Todo visión periférica Visión periférica Vale Toco color Giro y traslado Pregunta Iván si es con la mano Vale ¿Qué? Pregunta Iván si es con la mano No te entendí nada Terminá de comer y hablame Proof Pregunta Iván si es con la mano Ah, sí Sí, sí, sí Entendí La de Rillito te escuché Vamos un poquito más de ritmo Así es Es el chiste Vamos Alexi Un poquito más de vida Bien Sin dejar de mirar El celular Sin dejar de mirar el teléfono Visión periférica Miro el color Pausa Pausa, pausa, pausa Son tres series Todos trabajan un pelota conmigo No, no, Diego Soy livianito ¿Me da tiempo de dar baño? Sí, dale, métele Depende de qué vayas a hacer Me baño, pero Por ahí está dos horas Y va a hacer la Diez con uno Bien, me voy preparando Segunda seriecita Como le gusta que diga Diego Me preparo Mantengo activo Va, dale Toco color sin dejar de mirar Y traslado, perfecto Ahí está Perfecto, Nico Sin dejar de mirar el color Perfecto Tengo que mirar la pantalla No tengo que mirar al piso Vamos a desarrollar la visión periférica Pausa Pausa, pausa, pausa Nos queda una serie Vamos que es todo con pelotita hoy Futbol Yo en estos trabajos así Yo primero visualizo los colores Después Perfecto Está muy bien Es una poco de la estrategia Me preparo Tercera y última Va, dale No, lo que bailaste el otro día, Nico No, dale Lo que tuviste lo merecí Una locura Un desquiciado Bien, bien, bien Sin dejar de mirar la pantalla Muy bien Endemoniado está, dale Sí, sí, sí Lo noté Lo noté No, no, no Está bien, Nico Ramos Tras la edad Pero cuando pisás No dejes de mirar la pantalla Pausa, 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 pausa Trabajamos con una mecánica similar Sí, ahora le explico Vamos a mirar un color Y a tocar el otro Le van a salir dos colores Uno para ver Y uno para tocar El ojo y el piecito El ojo y el piecito Así es Cognitivo hecho Óculo podal se llama esto ¿Con qué? Óculo podal Óculo y la ventecita Ah, Diego, nada Pará, Diego Yo te puedo entender con el bailecito El otro día a nivel Dios Pero esto es livianito Esto es contacto con pelota Encima es con pelota Es lo que no gusta Para bola, Diego Sí, pero se te marea la mente Te dicen amarillo Y terminás viendo rojo Capaz Un oculista ahí para Diego Llamámelo a Bilar Me preparo Siguiente trabajo, dale Miro el que aparece en el ojo Piso el que aparece en el pie Giro, traslado ¡Dale! Bien Y tengo que mirar al otro Miro uno, piso el otro Pausa Pausa, 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 pausa Tres seriecitas Después ya se empieza a poner lindo el trabajo Todo pelota Igual Va a trabajar acciones de partido Está bueno, está bueno Y desmarques, eh Desmarques Acciones de partido Gambeta Gambeta con 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 No la gambeta colorada Me preparo Segunda serie La verde Mantengo activo Pa, dale 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 Mira la cama El juego Sin mirar al piso Mael Registro rápido El color y piso Registra y pisa Perfecto Bien Ismael Bien Rafa Bien Grego Bien todos Está saliendo muy bien Pausa Pausa, pausa, pausa Nos queda uno Vamos Dale Yo ya le dije a mi vieja Fuera de joda Fuera de joda Fuera de O sea, no por tirar una fecha Por tirar Yo pienso Que para fines de septiembre Ya estamos volviendo Porque si ya vuelve La primera Debe nacional Que era lo que más Especulaba Para volver infantiles Ya vuelve el nueve Yo creo que para Veintipico Ahí se puede poder Quizás antes Esta semana Teníamos reunión Para eso A ver si podemos Definir Miramos la discoteca Que ya abrió Por lo menos Entre la El tema es que Yo pongo un poco Fecha lejana Para no ilusionarme ¿Viste? No, pero Los deportes individuales Están habilitados Ahora Claro Ustedes no van a entrenar No van a entrenar No van a entrenar Sostenidos ahí Como perros Enjaulados Aunque sea para trotar Aunque sea para moverse Y despejar La mente un poco Ya estás como casi acostumbrada Para movernos Por un espacio más grande Porque ya estamos Por eso Un espacio más grande Ale, yo me quiero Nada más Yo solo con que me pongan Los botines de once Yo estoy feliz Es por eso No van a ser pasada de mil No se preocupen Quitamos aire libre Respirar el aire Exacto Vamos a tercera serie Dale No intervenga usted Que estoy hablando yo Bien Me preparo la última Dale No van a ser pasada de mil No se preocupen Van a correr en distancia Un poco más larga Para oxigenar la mente Porque están encerrados En dos por dos Hace seis meses Me preparo Va dale Piensen quizás En un traslado En vez de dos metros Como lo están haciendo Lo pueden hacer en diez Quince Veinte metros Se vea re lindo Abajo ritmo Hay que Hay que despejar la mente Del encierro Lo más importante Mirá el Meiji Mirá el Meiji Apenas traslada No, por eso No van a correr igual No se preocupen Por lo menos en principio No hay que dar cuarentena eterna Y van a zafar de correr Toda la vida Bien, pausa Pausa, pausa, pausa Cerramos y entramos Fue el mío código Estuvimos trabajando Con la pelota Dale Dale Recine Hola Estoy aceptando el profe Juana Yo ya contraté Árbitro para la final Y capaz que Empiece a entrenar Doble turno Por lo que No estuve entrenando En la semana pasada No, no, no No compenses Mati No hace falta No hay problema Quita de drama No entrenes en doble turno Sacamos el bozal a Ruggeri Que los grupos Tienen que ser más Más espaciados Porque cada uno Es que para mí Arrancar así Sería lo ideal Es que en ese momento Había 12 casos En todo el país Por eso Bien ¿Cómo, cómo? En ese momento Cuando fueron al parque Había 12 casos En todo el país El día de la vieja ¿Qué pasó con él? También teníamos ahí El 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 Tranquilo ¿Y más o menos Cuando vamos a empezar A jugar tipo En cancha y eso? Ah, no Eso ni Al año Al año Para mí al año No, al año No, tampoco No sé Todavía vamos viendo Bien Seguimos trabajando ¿Sí? Le digo Ahora Los colores Los números Los tienen que relacionar Con los colores Tocan los que corresponden Giran y trasladan ¿No ponemos colores Para hacer la cantidad De gambetas Del número No, no Después van a tener Ese tipo de trabajo Ok, pero relacionamos El color con los números Y ya está Claro Toco, toco, toco Giro y trasladan Ale ¿Ya no hay excusa Para no entrenar Los días de lluvia Ahora con el zoom? Bueno, por supuesto A ver, creo Igual nunca hubo excusa Siempre se entrenó Los días de lluvia Y nunca se metió Nada Bueno No, por eso Bueno, después lo hablamos Igual Nos quedamos Si quieren cinco Cuando terminamos Y hablamos todas las dudas Que tengan Vamos a trabajar Tocan los colores 15, 12, 13, 22 Bien, bien, bien Dale, vuelvo rápido Traslado y vuelvo 25, 31, 44, 46 Lo están buscando Lo están buscando Lo están buscando Hay algunos que lo están buscando El 46 31, 28, 19, 9, 1 Y eso como cayeron, eh Ustedes también Sí, por eso Todos caímos 5, 6, 27, 36, 29, 2 Pausa Pausa, 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 pausa Son tres series Y ahora cuando terminamos Si quieren les explicamos Cómo sería el protocolo De vuelta Los tipos de trabajo Que se van a hacer Los espacios Todo Vamos a trabajar primero Con vieja incluida En el balcón Primero Primero trabajamos Después Con vieja incluida La vieja se gritaba Desde la ventana Irresponsable Hoy te aplaude esa vieja Hoy te aplaude Hoy te aplaude Se dio vuelta la tortilla Está muerta, boludo No, no te preocupes Cuando nos había sacado La foto Uno Y no sé qué Sí, sobre este también Bien Me voy preparando Dale ¿Voy, Ali? Bueno, aclaramos 10, 9, 18, 30, 43 Bien, bien, bien Dale 25, 28, 31, 42, 53 9, 16, 25, 31, 44 22, 33, 45, 31 No giren la cabeza No giren la cabeza Como el exorcista No giren la cabeza Como el exorcista Al decir ¿Cómo, cómo? ¿Hizo así? Ya, Diego 37, 34, 1 No giren la cabeza Como el exorcista Reconozcan los números Diego La puta madre Reconocer los números No giren la cabeza Un poquito de memoria, che 39, 42, 34 No, el celo ya está 33 Juan No giren la cabeza Juan Ya, Juan Juan le agarra una tortícolis Pausa Pausa, pausa, pausa No giren la cabeza No giren la cabeza, chico Ale 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 lo tenés grabado Me pegó un palo Ficé mal De costado ¿Cómo, Grego? ¿Pero puedo girar el teléfono? No Si empezás a girar Porque parece que girás la cabeza Si empezás a girar el teléfono Te empiezas a girar los números, Grego Si lo giras Te gira la mente El exorcista va a ser, Grego El cuello le va a empezar a dar vueltas El viejo de nadie Dale, dale Dale, dale Dale, listo ¿Cómo, Nico? ¿Cómo fue lo de la vieja? No entendí Estábamos entrenando Y se escuchó a una vieja de un balcón Irresponsable Gritó Y otro sacando fotos Iban No 12 contagios en todo el país había 12 contagios en 45 millones ¿Qué 12, Ale? ¿Qué 12, Ale? Había 4 4 contagios No, me acuerdo Había 12 Ese día creo hubo 12 Una cosa así enrique Ale, Ale Cuando fuimos a la plaza España, ¿no? Claro, ese día, ¿te acordás? Sí Ese día estaban todos ahí Y la vieja está ahí Irresponsable Está fuerte ahí Bien Me preparo, dale Última Juan, deja de correr No, dale, dale, Juan Son desquiciados Son desquiciados Está chipeado, Juan Me preparo ¿Qué tal? ¿Qué me puedo ver, Juan? Está chipeado Va, dale 14 31 2 83 No, igual no escucha nada, Juan, ¿eh? Juan, corre, Juan, corre, Juan, no escucha ¿Está el 83? ¿Está el 83? 34 32 21 53 Alexi ¡Está madre! Tomá, Alexi, gracioso 25 32 45 21 Decimos que giró el teléfono, Ale Se lo giré yo, le giré yo la cosa 23 35 21 10 Ale Ale, si gira el teléfono, no le gire los números Porque se le va a girar igual No Sí Claro que tenga vertical Claro, por eso, si tiene vertical 8 28 31 11 No, Alexi, te arrepiamos Vos luego, hacelo bien Dale, viejo Me parece que hay otra serie, échale, ¿eh? Dale, vamos a encontrar Pausa, 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 pausa Vamos a trabajar Vamos a preparar un cuadrado Este grupo está pidiendo yo-yo, ¿eh? Sí, me parece que sí, ¿eh? Está pidiendo yo-yo Bien, vamos a preparar Un cuadrado Un cuadrado numerado Y la pelota sale De ahí Con ustedes Vamos a trabajar ¿Ale, cuadrado con colores o con conos? No, con conos, con conos Ya dejamos los colores Trabajamos todo con conos Ok Chau, colores Chau Un cuadrado Un cuadrado Un cuadrado Y la pelota Ustedes con la pelota Vamos a trabajar entre los sonidos, ¿eh? Las canciones de cancha Perfilan Salen sonidos Pongan la enumeración Al cuadrado ¿Sí? Del 1 al 4 A veces les cambia A veces les cambia A veces no Pueden trasladar Pueden perfilar ¿Sí? Bien Me preparo Ya lo conocen Falta poco, Nico El miércoles El miércoles lo resolvemos Hacemos un cuadrado Y nosotros adentro, ¿no? Y ustedes no Afuera, Diego Para trasladar Le van a salir sonidos Con las canciones Le van a salir sonidos Ustedes tienen que perfilar O hacer lo que le dice La máquina ¿Sí? Me preparo Mantengo activo Mantengo skipping En el momento En que está sonando la canción Mantengo skipping, dale Bien Un 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 No se va con la cero, me encerra en este sueño de gaso, me lo veo. Calle en mi penazo, que parte un corazón. Obedo es un vestido a los regalos de la ciudad. Por la ciudad que... Mirá, Nico. Izquierda. Dale, perfil izquierdo, otro lado. De lado, otro lado. No se va con la cero, no se va con la cero. No se va con la cero, no se va con la cero. Ahí vamos a volver. Ahí va con la cero, otra vez. Izquierda, derecha, izquierda. Giro 360 grados con uno. ¡Uh! ¡La cero, Michael! ¡No hay marido, un acero! Encerra en este sueño de gaso, me lo veo. Calle en mi penazo, que parte un corazón. Obedo es un vestido a los regalos de la ciudad. Izquierda, 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 derecha, izquierda, derecha. El cono uno se convirtió en el dos voy a cono dos. ¡Ah! 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 ¡Ay, cuánto duro! Derecha, cono cuatro. Es que tengo otro. ¡Ay, cuánto duro! ¡Ah! ¡Ay, cuánto duro! ¡Ah! Aquí vamos a volver. ¡Ah! ¡Ah! Izquierda, cono cinco. Cayeron. ¡Ya, ca, 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 ca! ¡Oh, no, eh! ¡Ya, ca, ca, ca! ¡Ya, ca, ca, ca! ¡Ya, ca, ca, ca! ¡Ya, ca, ca, ca! Giro derecha, giro izquierda. No voy al cono uno. ¡Aaaa! ¡Ya! ¡Ya, ca, ca! ¿Voy o no voy? Tiro izquierda traslado tres veces Pausa, 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 recupero bien, vamos a la segunda serie ¿Dónde iba con el cinco? Ale, Ale, ¿sabes qué empiezo a hacer cuando hice el cono uno se convirtió al cono dos? Empiezo a hacer el cono dos, empiezo a hacer la ramosiña Entonces, yo ahí tiro un paro y salgo, me sirve La ramosiña La ramosiña Menos mal que no es la duarteiña Te tiro la del morocho y se cae y se... Venga, abrimos el otro Te dice hasta 60 grados esta Van al cono cinco Esta es la gallega mal programada, te dice hasta vuelta a 360 ahora Es 60 Eso fue lo que pedís vos, Diego Con el morocho, vieron que metís la guaya Yo no dice nada, que sepa Bien, vamos a trabajar segunda serie Me voy preparando, Ale Segunda serie igual A ver, me duele la rodilla, puedo mantener activa la rodilla Sí, tomá, dale una pausa, malcito, no pasa nada Derecha, 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 izquierda, conduzco con izquierda Derecha, 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 izquierda, conduzco con derecha Voy a cono tres Voy a cono tres Voy a cono uno Voy a cono cuatro Pauza, pausa, 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 dejamos el cuadrado Algo más gallega No, no, vamos a trabajar sobre situaciones y acciones de juego Lo primero que vamos a trabajar Vamos a trabajar sobre segunda pelota Y la segunda parte vamos a trabajar sobre desmarques No me diga que está cansado Isla, no es el bailecito No es el bailecito pero pega en el lado El dono no me sirve, vale, ya Ya no Bueno, no problema Depende, a ver, depende cómo termine la jugada Y no siempre me vas a tener a mí Así que Conmigo hacerlo Bien, vamos a trabajar de la siguiente manera Tenemos el cuadrado nosotros Esperen que vamos a poner la pantallita Y les voy a explicar lo que vamos a hacer Vamos a trabajar sobre la celda Ahí está Ahí tenemos el cuadrado Van a estar Sigue cargando Sí, hoy me pasó lo mismo, no pasa nada Ahí se ve Bien, vamos a trabajar de la siguiente manera Va a estar el celular Van a estar ustedes de espalda al celular Y van a tener Los cuatro conos Cono 1, cono 2, cono 3, cono 4 ¿Qué van a hacer? Van a tirar con la mano la pelota Sin que pique ni nada Si quieren empujenla con la suela Cuando yo les digo el número Por ejemplo, yo les digo 1 Largan la pelota con la suela Salen, rodean 1 Y trasladan ¿Se entiende? ¿A dónde largo la pelota con la suela? Al medio del cuadrado Ah, está bien Claro, la dejo cortita, la dejo muerta Claro, la dejas cortita en el cuadrado Salís al cono que corresponde Rodeas Y la levantás ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando la segunda pelota ¿Sí? Es Imagínense que es Una salida del arquero Una disputa en esta zona Y la pelota quedó acá Cuando la pelota quedó ahí ¿Qué tenemos que ir a hacer? Enseguida tenemos que ir a buscar la segunda pelota Ah, le digo el lápiz todo retrabado No entendí nada Ah, encima ahora olvidate Mirá cómo está Es fácil, Colo La pura tecnología Es un rayo que quedó doblado Quedó después del entrenamiento de Alex ¿Qué inventa Diego? Es buenísimo Qué hombre Diego Encima lo conozco de chiquito Hace mil años lo conozco a Diego Bien Van a estar de espalda Diego al celular Ustedes van a alargar la pelota con la suela Al medio del cuadrado Cuando yo les digo el número Por ejemplo, yo le digo 4 Largan con la suela al medio del cuadrado Salís a 4 Rodeas 4 Y trasladás la pelota que dejaste ¿Se entiende? Estamos trabajando sobre la segunda pelota Me preparo Me preparo, dale De espalda De espalda al celular Largan la pelota cortita Rodean y se la llevan Va, dale 3 Rodean 3 Rodean 3 Y se llevan la pelota puesta Para un traslado cortito Bien Y vuelven a la misma posición Al punto 0 4 Controlen la fuerza 2 Bien 3 Rodeo cortito Y me la llevo puesta Perfecto Santi 1 1 Hay que moler la mano de bolsillo No, no entendió nada No entendió nada Nada 2 Bien Yo Pausa 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 Bueno No hay caso Nuevo caso Bien Muy bien Muy bien trabajado Dale Son 3 seriecitas Hay que ir rápido Encima de la segunda pelota Piensen que es una disputa Es una disputa Y la disputa La tenemos que ir a buscar La segunda pelota Si vamos al trotecito A buscar la segunda pelota Nos roban la merienda Un poquito más de energía Con la merienda no Con la merienda no Nos roban la merienda Dale Te roban la chocolatada Un poquito más de energía Me preparo Meriendita Va dale 2 Dale 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 Nos roban la merienda Dale No loco Con la merienda no Así que pónganse las pilas 4 Dale 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 Encima de la segunda Muy bien Santi Perfecto Ese es el ritmo Santi 3 Bien Islas 2 4 Bien Diego Bien Bien trabajado Diedito 2 1 1 Pausa 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 Nos queda 1 Son acciones Y trabar con la pared Está bien No pasa nada igual Recuperaste la segunda pelota Islas Es lo que quiero que hagas Que actives a la segunda pelota A ver Es una situación Es una situación Que por ejemplo Con 1 2 3 4 Es la zona de disputa Supongamos que ganamos o empatamos la disputa Y la pelota quedó dividida La tenemos que ir a buscar Y al trotecito no llevamos ninguna pelota En vez de la zona de la pelota La tira le pasas a filtrar y la tenes que ir a buscar La pelota y no Y vienen de contragolpes No, olvidate Tienes que capturar la segunda pelota Acostumbrarnos que los trabajos de acciones de juego tienen que ser al ritmo de juego Si no, no sirve Y más equipos de elite, Ale No, olvidate River River Te come ¿Está con la garra en la segunda pelota? ¿Me la fuimos a boca a nosotros? No te perdono Me preparo Tercera y última, Ale Va 3 Bien, bien, bien 2 1 1 1 1 4 3 Mi internet se hizo pozo ¿Qué están haciendo? Esperá que termine Te explico el otro grego Dile grego Ya termine igual La última serie Quedan 30 segundos Les explico el siguiente trabajo 2 1 1 4 4 3 Bien, perfecta la acción de juego Pausa, 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 pausa Último trabajo conmigo Preten atención, dejamos el cuadrado así como está ¿Qué vamos a trabajar ahora? ¿Desmarques? Vale, yo tengo Entrecortado No se te escuchó bien Vamos a trabajar desmarques Dígame, si activó el pizarrón europeo Está cargando el pizarrón europeo ¿Tiene unas dudas el pizarrón europeo? ¿Cargo o no cargo? No, no cargo ¿No? Esperen Tiene que ponerle bujía No, el pizarrón europeo tiene un problema No, no, ahora lo vuelvo a compartir El pizarrón europeo tiene problema de conexión ¿Sí? No Tampoco ¿Qué parece? ¿Parece cargando por lo menos? Ahí está Ahí está Bien Ahora sí Vamos a trabajar de la siguiente manera ¿Sí? Vamos a tener la pelota ahora en el medio Estática Y ustedes van a estar donde está La estrellita ¿Sí? Vamos a trabajar en tres tipos de desmarques Desmarque número uno Pasillo, ahora se los explico Desmarque número dos Por fuera Desmarque número tres Arrastre ¿Cómo islas? ¿El celu dónde? El celu acá Vale, una cosa Porque No está El pizarrón europeo no está tipo Todo derecho El ganaje está tipo Como que un poquito Para allá Entonces no se queda quieta la pelota No hay problema Mientras más o menos se quede por ahí Y no hay grama en este trabajo El trabajo va a ser el siguiente Yo le voy a decir el tipo de desmarque que vamos a hacer Y vamos a llevarnos la pelota puesta Hasta la zona de traslado Tenemos tres tipos de desmarque Uno Desmarque pasillo Pasillo Interior Es este Salimos derecho Nos llevamos la pelota puesta Sencillo ¿Sí? Desmarque número dos Desmarque por fuera Vamos Por fuera del cono Volvemos a entrar en trabajo Y trasladamos ¿Se entiende? Y cuando trasladamos en el dos Ya volvemos al medio Y trasladamos normal Como vemos Tipo vamos derecho Cuando ya hicimos No, no, no No, no No, no No, no No, no Desmarque por fuera Yo te los marco Salís afuera Volvés a entrar Imagínense que este es el 6 ¿Sí? Salimos del 6 de la marca Y le entramos en profundidad Para recibir la pelota Y el tercero Ya vamos derecho Que es el desmarque de arrastre Es salir Encimar a la marca Girar, retroceder Y volver a girar Y trasladarse ¿Se entiende? Pero todo de frente Todo de frente Pero pará La pelota La pelota es la estrellita dorada ¿No? No, la pelota es el corazón Ah, está claro Ahí está Entonces el pasillo Es entrar Y llevar una pelota ¿Qué es el pasillo? Por afuera del cono Pasillo es este Que es llevar Trasladar Entrar en pasillo Y llevártela Por eso Por afuera Por afuera del cono Y ahora Hasta el defensor Y es como que Volver a la pelota Y el 3 es Salir Encimar al delantero Al defensor Perdón Retroceder Girar Y trasladar ¿Entiendes? Ah, sí Todo de frente Así es Todo de frente Me preparo Yo le voy a decir El tipo de desmarque Que vamos a realizar La tecnología De Bayern No, olvidate Somos el El Milan Milan Lab Es esto El Milan Me preparo Dale Mantengo activo Activo Mantengo activo Va Pasillo Bien Perfecto Bien Mantengo 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 Dejo la puerta En el medio Arrastre Arrastro Perfecto Único R Arrastre No vayan siempre Encima del mismo defensor Que se va a dar cuenta El defensor Vayan cambiando De central Por fuera Bien Perfecto No vayan siempre Encima del mismo Arrastre Bien Perfecto Nico Como te gusta Desmarcar Pasillo Bien Perfecto Dejaron el pasillo Libre Adentro Por fuera Pausa 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 Siguiente serie Yo les voy a decir Uno Dos O tres Uno Pasillo Dos por fuera Y tres Con arrastre Si Entonces Ustedes Ustedes ya van a tener Que empezar a interpretar El desmarque El desmarque que quieran hacer En un partido Partido No le voy a decir Pasillo Se van a avivar Aunque hay rivales No se avivaron Me preparo Dale Segunda serie Uno Pasillo Dos por fuera Tres arrastre Me preparo Mantengo activo Dale Rafa Dale Vale Tres Bien Uno Bien Perfecta La activación Al desmarque Muy bien Dos Valen No tiene alquilado De ese central Dos Ya se avivó Valen En ese central Desmarcame a otro Tres No quiere saber nada Con vos Ahí está Valen En el cambio De central Por lo menos Uno Colo Colo Desmarca Colo Bien Colo Giro Giro la muerte Después Tres Tres Pausa 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 Última serie Libre Yo le voy a decir Va Y ustedes eligen El traslado Que quieran El desmarque Que quieran Dentro de los tres Los llevamos Una progresión Ahora ustedes Ahora ustedes Son los que van a decidir Igual que dentro de la cancha Bueno Me preparo El trabajo es para el jueves Mantengo activo Mantengo activo Mantengo activo Va Elijo traslado Elijan siempre libre Del desmarque No me hagan siempre pasillo Mantengo activo Mantengo activo Va Va Si le haces la gambeta Perdiste el espacio Que ganaste Va Arrastraste la marca Espacio Bien Perfecto Nico Te saques espacio Va Excelente Mantengo activo Va Bien Islas No te frenes Islas Desmarcaste Encontraste espacio Aprovechalo Va Estás metiendo un frenito Ahí está Perfecto Messi Último Ale Va Pausa 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 Siguen con el profe Muy bien trabajada mi parte Bien muchachos Saben que vamos a hacer Cerramos y volvemos a entrar Si no se cortan Medio de la explicación O explica y cerramos Ah Pensé que quedaran Dos minutos No sé por qué Cinco 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 Reacciones combinadas con pelota Para no perder un poco la dinámica De lo que veníamos haciendo con Ale Y el miércoles Activamos directamente con Los trabajos analíticos Que son los saltos Aterrizajes Vamos a trabajar Sobre ocho ejercicios Vamos a trabajar En cinco series Nosotros Esperá que se me fue Corrió la planificación Ahí está Vamos a preparar La silla En donde van a hacer El primer ejercicio Que van a hacer Es salto Y aterrizaje Con la acción De los brazos Acuérdense Que la caída Voy a metiendo Y de vuelta Salto laterales Hacia un lado Y hacia el otro Con una buena amortiguación Y acción de brazos Si Van a hacer cuatro saltos Acelero y de vuelta Con pelota Si Me subo encima de la silla Me dejo caer Me dejo caer Si Aterrizo Y vuelvo a saltar Traslado en zig zag La pelota Vuelvo acelerando Yo igual le voy a hacer Acordar todo eso Uso la silla Para Una Sentadilla búlgara Si Voy a cambiar Con la acción Voy a alternar Con la acción De los brazos Si Un pie encima Salto Cambio el pie Acelero con pelota Si Salto en B Salto con un pie Aterrizo Retrocedo Salto con el otro pie Aterrizo Retrocedo Y de vuelta Y de vuelta Metiando Y el último Era salto horizontal Hacia adelante Salto en largo Si Me dejo pulso Con los brazos Amortivo Y de vuelta Metiando Nada más que eso Son cinco series Si Enversión Tabatita Siete Creo Bien Ahora si Cerramos Y abrimos Cerramos Y volvemos a abrir Muchachos Mismo código Chao Yo Yo 33 38 Y ahora Caso como 40 40 40 Yo Paso 41 Bueno Pero yo Paso 31 40 Paso 36 Y ahora Tiene Los Lo Tiene así Bueno Anda Le metemos Siga Las últimas Cinco series Citas ¿Se me escucha? O me veo todo lento Se te escucha bien Lo escucho muy bien Salto y aterrizo En el lugar Traslado y vuelta ¿Sí? Primer ejercicio De cinco series Citas ¡Vale! Los que van a estar contentos Cuando se vuelvan a entrenar Van a ser los vecinos Ah, sí Eso es seguro Acá también Van a estar felices Los vecinos van a hacer una fiesta Cuando No, no Olídate Pausa Sí Salto lateral De un lado al otro Sí Cuatro saltitos Traslado Los vecinos de Nico Los vecinos de Iván Ah Los vecinos de Turco Sí Ah, no Sí De los que viven en departamento De islas En el lugar Salir lateral En el lugar Sí Con un pie A mí se me quejan Porque No pueden pasar por el pasillo Pausa Me dejo caer de la silla Vuelvo a saltar Aterrizo Y Y traslado en zig zag Ese pasillo Ese pasillo es tuyo Nico, ya Sí, ya Ya está Y el pasillo Tiene que pagar peaje Nico Ya me pegaste Como hacían en esquelet Rastas Que le cobraban Los que entraran a la pieza Miserables Lauchas Yo me acuerdo Esa pieza Cuánta corrupción Posición de búlgaras Y alterno al pie Uno, dos Acción de brazos Acelero con pelota Vamos una Una vez Va La corrupción Que había ahí Con eso Como sentadilla úlgara Alterno el pie Con un saltito Cambio el pie Y arranco Lo peor es que esa plata Quedó allá en chubut Te lo juro La pieza quedó Se lo juro Si no se la Pausa Si no se la llevó Molina Me dejo caer Hacia adelante Creo que se lo aseguro Acelero con la pelota Y de vuelta Me dejo caer hacia adelante En el lugar En el piso Me dejo caer hacia adelante En el lugar En el piso Me dejo caer hacia adelante Y vueltas metiendo Igual las camas eran re cómodas Las sábanas Las sábanas todas Nunca jugamos tantos partidos seguidos Tres partidos seguidos El último día Nos mandaron a comprar pizza El último día ¿Qué? Nos mandaron a comprar pizza El último día Con los tres partidos Pausa No vas a acordar Bien Dos saldos horizontales Y vueltas metiendo Va Bien igual Todavía estábamos esperando El reembolso del Chispi Si jugábamos al otro día El Chiqui Tapia no fue Capaz que lo ganábamos Si jugábamos al otro día A la mañana Si Porque estábamos cansados Si Estaban cansados Si también También jugábamos a la mañana Y Iván no daba más A la mañana Tarde y noche Era el indestructible Iván Y no daba más Pausa Minuto de pausa Primer seriecita Tenía una ampolla Iván Alguien Creo que El jugador que más Alagó al en ese viaje Fue a Iván Porque ese Lo que jugó Iván La rompió Era una locomotora Ese muchacho Era una locomotora No es que le mentí Lo decían todos Todos los de afuera Para mí Claro, también Un fuego Y ellos decían Es 0-7 No, bueno Es 0-8 Ah, bueno Lo que falta Porque el Chabón Jugó a todos los partidos Encima tenía como Se sentía Con Gio Minan Nico Nico, Nico Contra Gio Minan ¿Qué pasó contra Gio Minan? El partido ese, eh Sí, terrible Que hubo partido 0-0 0-0 Pero ese Qué lindo partido Al espectáculo fue lindo De afuera estuvo lindo Sí, hermoso Adentro No, en serio De afuera se vio lindo No, no Sabía que era el hermoso partido Iban seguro Se paraba de mano Con todo Un chubut No, no, no Cero faltas Cero No, no es como Que cada patada medio mundo Ya, de color No, no, no Pero viste Primero Con el juicio Salto de aterrizio en el lugar Y que se lesionó solo Va ¿Quién? Lo contraían Dice que lo quería pegar Ah, sí Que le pegó a Adrián Se lesionó también No se lesionó Eh, Cristal Deportivo Cristal La matanza No, era No me acuerdo bien el nombre El equipo Realísimo Vio a pegar Cuando Ganamos No, eso no pegaron Salto de aterrizio Salto de aterrizio No, no Eso no, pegaron la patada Nico Los del bolsón 5 a 0 No No, si le dimos la mano Le dijeron Muchas gracias Porque se bancaron Como unos señores Perder ese día Fueron los primeros El primer partido Ganamos 1 a 0 Ah, Ale El 4 a 0 Viste Eh Cuando Romero Me Me Quedó el Jajaja 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 No sé Lo puede querer Incluso No sabía No sabía No sabía Cómo festejar No sabía Cómo festejar Pero dejo Cagar de la silla Y salto Va Estaba mirando Cómo festejo ¿Qué es esto? Qué grande La última Justo había llegado La mamá Sí, ese día Mariana Justo ¿Qué onda Mariana? Pausa Sí, sí La fe de Mariana Ahí atrás Pausa Búlgaria 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 M.G. No, los del 5 a 0 No pegaron nada Si le dimos la mano Porque se portaron Como uno señor Re bien La bancaron Como uno campeón El primer partido Bauta Me dejó caer Hacia adelante El primer partido De hoy Estaban peleando Ese fue El primer partido No Apenas ganamos 1 a 0 El 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 De Nico Ramos Bauti Y Tano Creo que era El de No Nico Ramos Me dice yo Nico Ramos Bauti Para Pablo No, no Fue el profe Fue el profe Dale Linda experiencia Sí Sí Inolvidable Cada año Es más grande Llegamos a la final Ese torneo ¿No? Pausa Llegamos más lejos Claro Salto horizontal Salto horizontal Retroceo Y de vuelta Van metiendo Va Hacia adelante Con los dos pies Con los dos pies El auto Romero Que se tenía Que Ir al viaje De El exado No quería No quería No, dijo No, no Pues yo no quiero ir Qué hombre Se puso un rebelde Sí Pausa Pausa Minuto de pausa Aprovecho para ir a el baño Cierren la puerta Bueno Gracias No, no Ahí va a cierrar Nico La puerta No, le dijo a mi hermano Por favor No, no El gol de Islas Contra Cuando fuimos allá Con allá Trevely Ah, sí Esa cancha Estaba linda Que se estaban metiendo Toda trata Un poco de oro Atravesaño En Islandia Estaban todo atrás Ese partido Lo jugamos mal Real mal Qué partido Racing 2 No, lo ganamos Con un gol de Islas Le pegamos de todos lados Le pegó una banana Islas Sí Terrible Malísima Malísima Muy malísima Alís 15 segundos Gracias a ese partido Pudimos jugar contra los Si por los octavos Jugamos contra los peores De ellos Porque vamos Primero en la zona Sí Claro No lo sé Rick Igual Terminal Igual Ese fue El de octavos Fue el peor partido Que jugamos De la historia No El de octavos No El de octavos Fue un partidazo El anterior El anterior Era como No Pero había sido Ese mismo día Que habíamos eliminado Por el jugador De la mañana ¿Te acordás? Pero no eran octavos Era el cruce previo ¿Te acordás? Ah Era como Un interrupal Algo así Un intersonal Era Eso Un intersonal Era un intersonal Sí El gol de México Todavía tengo Ahora les voy a pasar La foto Que tengo ahí De cuando fuimos A esa ciudad galesa Que estaba espectacular Todos subidos Encima de la plaza Sí Ah Sí La cara Amarilla A la primera jugada Que hice No sé Bien muchachos Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Escuchá Primer ejercicio Vale Me dejo caer Salto Me dejo caer Acelero Dale Me dejo En el lugar En el lugar En el lugar En el lugar Salto y aterrizo En el lugar Bien mellizo Pausa Salto Lateral De un lado Y desde el otro Oh sí Ideal Va Sí El otro día Estuve hablando Toda la noche Con Ricky Qué hombre No me para de invitar Igual le tiré más centros para ir Pero No El ideal sería con ellos No Vale Obvio Es distinto Yo creo que todos los años fue distinto Pausa Bien Me dejo caer Sí Aterrizo Salto Y acelero con pelota Nada Ojalá Pausa Búlgaria Y hola Mediano Pausa Búlgara Vale No la viste No No Pero está grabado Igual Vale Está todo grabadísimo Está todo grabado Messi Está todo grabado Toda meta Toda meta Dale Vamos Nikito Más marcado Ahí va Ahí me gusta más Pausa Salto en B Y vuelta Vamos metiendo Dale que ya lo tenemos Dale que es la última seriecita Va Pausa Última Última Salto de edición Dale Vuelve a buscar la pelota Y vuelve a ir mediando Dale Un gol Un gol Es mal Pausa Final Pausa Final Pausa Final Pausa Final Pausa Final Para recordar El pasado Bien Les decimos El miércoles Hay reunión Seguramente Yo me quede con usted Hasta las 8 Después El profe Se va a sumar A la reunión También Y seguramente Bueno Se vayan a sumar Algunos de ustedes Que también no hay problema Con que estén Mañana de charla Mañana de charla Sí Mañana de charla Miércoles 2007 Viernes 2008 Sí Vamos a ver A ver cómo se Se puede establecer Un protocolo O algo Y bueno En caso de entrenarse No vamos a correr Menos Dieguito Que me dijo Que tenía muchas ganas De hacer pasada de mil Me contó Por privado Me dijo Che Ahí sale Tengo una gana De correr Me estoy volviendo loco Bueno Dieguito Querés hacer mil metros No chicos Mirá Dieguito me dijo No 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 El reloj Y listo Pierna nueva Al principio Trabajamos Técnicas individuales Driles Driles individuales Y ejercicios Un poquito más largos Orientados A diferentes capacidades Que lo voy a manejar yo Con Ale Ustedes Eso no se tienen que preocupar Pero sí Todo pelota Al principio No No pelota Y Ale Trabajamos Seguimos trabajando Con fuerza Seguimos trabajando Con patrones de movimiento Pero correr No Ale Los amigos ¿Por las mismas horas? Por ahora no Lo que pasa es que No pueden tener contacto Con una pelota Con otra Por lo menos por ahora O sea Después Seguirá viendo ¿Sí? ¿Se puede llevar Una pelota nuestra? Claro Todo Todos ustedes Botella Pelota No pueden compartir nada Ale ¿Por qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Por qué no podemos correr? No Porque hace mucho Que no corren Pero Te pueden lastimar Por lo menos ¿Qué te pasa a vos, Colo? Jugando la pelota Tres horas Hoy te duele todo Se va a empezar a correr En algún momento, Colo No te preocupes No te hagas, boludo No te vas a salvar ¿Eh? Borremos tranquilos Segurados Bueno, Diego Vos podés empezar Con las pasaditas de mí Tranqui Sí, sí Yo piso como Morocho ¿Qué dijo? Ale, ale, ale Sí Por ejemplo Los extremos Y delante Y nueve Y delanteros ¿Cuándo más o menos Vamos al menos Para tirar al arco? No sé Iremos viendo Lo principal Lo principal Es pisar tierra Pisar tierra Tener más espacio Poder hacer un trote Más alargado Por ejemplo En un traslado Trotar con más espacio Que es una situación Más real ¿Sí? Pueden llegar a encontrarme En el juego A ver Esa gambeta cortita Vamos a entrenar Las mismas horas Sí, sí Vale, tirar una gambeta larga Claro Tirar una gambeta larga Que por lo menos Puedan Reconocerse en el espacio No van a correr Ni nada Por lo menos En principio Pero bueno La idea es esa ¿No? La idea es Volver a pisar tierra Después vemos Claro Sí, porque yo por ejemplo Yo pensaba Porque soy extremo izquierdo No sé Tirar una gambeta Y pegarla larga Porque eso se puede hacer Individualmente Yo creo Si quieren ataja Ale ¿Se va a entrenar Con barbijo O sin barbijo? No sabemos todavía nada Eso el miércoles Lo iremos viendo Lo iremos charlando Y veremos las fechas Veremos lo que vamos a hacer Pero bueno Cuando se vuelva Vamos a trabajar De esa manera Con barbijo Nos morimos ¿Eh? Por lo pronto Es una charla Chicos No sabemos Nada Ale ¿A qué hora En la reunión A las 8 de la mañana O de la... No, de la noche No, porque si es de la mañana No me levanto ¿Qué querés que los papás Se levanten a las 6? ¿Cuánto pensás Que yo me voy a levantar, Diego? Se ha levantado No, no, nadie Nadie Colo se va a dormir Unas horas seguro Visiendo la play Pablito No, que bueno Me la avis No, Colo A las 7 No a las 8 A las 6 Bueno, gente Nos vemos mañana Chao, gente Chao 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 Chao